Hola, estimados. Lo que vamos a estar viendo en el día de hoy es un recorrido por el uso de nuestra plataforma de central virtual. Lo que vamos a estar haciendo es repasando el manual del administrador, que ya inmediatamente estoy en la página de soporte. Si esta página de soporte es para Argentina, pero también está para otros países, esto consultelo con nuestro sector de soporte. En cada una de las bienvenidas que proporciona el equipo de setup, cuando se da de alta una cuenta, proporciona los enlaces para cada uno de los países. Por ejemplo, el de Chile es netofon.cl y luego hay que navegar hasta el sector de soporte para llegar a una página idéntica a la que estoy mostrando en pantalla, donde vamos a encontrar manuales. En este caso, por ejemplo, el manual de administrador de la central virtual, que va a ser el que vamos a estar utilizando en el día de hoy. Y vamos a encontrar también la guía de funciones para poder realizar llamadas, saber cuáles son los códigos que permite nuestro sistema telefónico, como por ejemplo, realizar una transferencia de llamada mediante teclado telefónico. Vamos a encontrar también otros instructivos que nos van a permitir ampliar el uso de nuestra plataforma, ¿sí? Instructivos más especializados en el manejo de grabaciones o cómo acceder al modo supervisor dentro de una cola de atención. También vamos a encontrar en la parte de aplicaciones, por ejemplo, instructivos para utilizar nuestro interno en un web phone o en la aplicación de netofon móvil. Ya vamos a estar hablando de eso. También en la parte de videos vamos a encontrar videos, si es que ustedes contrataron el servicio con teléfonos de escritorio, videos instructivos sobre Grandstream y Alink, que son las dos marcas que generalmente estamos utilizando para que los operadores conozcan el funcionamiento y uso de estos equipos, ¿sí? Con todas las funcionalidades y todos los botones bien explicados. Como les dije, lo que vamos a estar repasando va a ser el manual de administrador. Voy a ingresar el post. Vamos a ver el PDF. Y vamos a estar realizando un tour sobre todos estos puntos, ¿sí? Como acceder al portal, trabajar con el correo de voz, la grabación de llamadas, trabajar con archivos de audio. Vamos a estar subiendo archivos de audio. Vamos a estar viendo algunas de las reglas de llamadas entrantes que podemos configurar, para qué sirven los intervalos de tiempo, administrar una cola de atención o fila, implementar un IVR básico y también los reportes que tiene la plataforma, ¿sí? Entonces, siguiendo con este manual, vamos a ir por la primera parte de acceder al portal. Este portal también varía dependiendo el país de contratación de servicio. Esto lo envía a Setup en el inicio de la cuenta. Le va a informar cuál es el portal al cual deben acceder, pero todos igualmente son parecidos. Sí, son idénticos a nivel de ingreso. Así que no van a tener ningún inconveniente con este instructivo que vamos a estar realizando, ¿no? Entonces, lo primero que nos va a solicitar es un usuario en password. Luego, una vez que validamos nuestras credenciales, si ingresamos, vamos a ingresar al portal de administrador que ya tengo preparado acá. El administrador, en este caso, es mi usuario. Va a tener acceso a visualizar todos los usuarios que están contenidos dentro de la plataforma. Sí, yo acá tengo unas cuentas de prueba con las cuales vamos a estar trabajando. En cambio, un usuario, sí, un usuario común, el que no es administrador, únicamente va a tener acceso a su usuario en particular. No va a ver el menú de la izquierda, ¿sí? Donde están referenciadas las extensiones y usuarios creados en la cuenta. Solamente va a tener acceso a esta pantalla donde va a tener su extensión, ¿sí? Y va a poder realizar uso del servicio, ¿sí? Dentro de todo lo que es contenido a su usuario, nada más. No va a poder tener acceso a las grabaciones de llamadas de otro usuario. No va a poder revisar el correo de voz que no le pertenezca. Entonces, con el usuario administrador vamos a visualizar todos los usuarios y vamos a tener entonces un acceso superior al del usuario común. Voy a ir a los ítems más importantes. Yo voy a ir escondiendo algunos porque hay algunos ítems que no corresponden generalmente a los servicios contratados. Varían dependiendo del uso de la plataforma. Los que sí vamos a tener acceso es a la parte de edición de usuario. En la parte de edición de usuario lo que vamos a tener acceso es al nombre, al apellido para poder darle un sentido más administrativo y poder darle, ponerle un nombre a cada uno de los usuarios y las extensiones y saber de quién estamos hablando al momento de configurarlo. Si no, se pueden dejar nombres genéricos si en el caso de que así lo que lo quisiéramos, ¿no? Vamos a tener un nombre de usuario y contraseña. Esto es importante. Cuando damos de alta una cuenta, nosotros le vamos a enviar unos usuarios y password correspondientes a cada uno de los justamente usuarios, extensiones contratadas. Este usuario es muy importante porque no solamente funciona para el acceso a este portal de administración, sino también para un panel que vamos a visualizar luego y también para poder configurarlo en una aplicación web o en la aplicación móvil de NettoFone, configurar el usuario y tener nuestro interno en esas aplicaciones. Si ya sea entonces a través de la aplicación móvil en el celular, sea un dispositivo Android, un dispositivo BIOS o también en el web phone que tiene también NettoFone. Entonces, es muy importante este nombre de usuario al momento de modificarlo. Si nosotros tenemos configurado nuestra extensión en otro dispositivo, tener cuidado con el cambio porque vamos a tener que registrar nuevamente ese usuario en todos los dispositivos que lo estemos utilizando. La contraseña es lo mismo. Es la contraseña de acceso a este portal y otros portales que vamos a ver. Después vamos a encontrar información administrativa para poder, si tenemos usuarios que están en diferentes domicilios, saber a qué domicilio corresponde cada uno de ellos, pero no hace diferencia a nivel funcionamiento del servicio. Es más bien administrativo. ¿Qué cosas sí cambian el funcionamiento? La zona horaria, dependiendo de la zona horaria que es la cual configuremos el usuario, será de la manera en la cual veremos el reporte de llamadas. Si esto es útil cuando tal vez tenemos personas que están en otra zona horaria trabajando, ya que el servicio lo pueden utilizar en cualquier lugar que tenga acceso a internet, entonces el registro se va a adaptar al uso horario definido del usuario. También podemos definir el idioma de interfaz, si en este caso está todo en español, el idioma de interfaz es el acceso al portal. Entonces, acceso al portal, ya lo vimos. Olvidé su contraseña, esta parte no la mostré, pero hay un botón en el acceso que si olvidamos nuestra contraseña va a llegar la solicitud para reestablecerla, si a dónde va a llegar al correo que tiene configurado el usuario en la parte de edición. Vamos a seguir con el manual, trabajar con el correo de voz. Como usuario administrador puedo ingresar a cualquier usuario y hacer lo mismo que voy a mostrar acá, que es visitar el correo de voz que tenga la cuenta. En esta pantalla lo que vamos a poder hacer es reproducir, vamos a poder eliminar y descargar. En este caso no hay ningún correo de voz, vamos a revisar alguna cuenta que así lo tenga. En este caso no tengo ningún correo de voz, lo que voy a buscar es algún usuario que sí posea y si no voy a generar un correo de voz automático para mostrarlo. Pero en el caso de que tenga correo de voz, como le dije, vamos a poder reproducir, eliminar o descargarlo. Sí, lo que voy a tener es llamadas grabadas. Exacto, perfecto. Este mismo ejemplo de las llamadas grabadas, que si me estoy adelantando, sirve también para la parte del correo de voz. Lo que vamos a poder hacer es reproducir, descargar y también seleccionar y remover ese correo de voz o esa grabación. En el manual igualmente esta parte está explicada. Si vamos a la página número 8, se muestra cómo se accede al correo de voz. Si es que lo tiene habilitado, ahora vamos a verlo y vamos a poder eliminar, reproducir o descargar la grabación. Ya que me adelanté, vamos a mostrar esa parte. Así como ingresé al correo de voz, puedo ingresar a las llamadas grabadas, que es donde vamos a poder visualizar todas las llamadas grabadas que tuve. Siempre vamos a tener la información básica desde dónde fue la llamada, hacia dónde. Sí, cuánto duró la llamada, en qué fecha. Y vamos a poder reproducirlas desde el sitio o descargarlas para su posterior uso. Vamos a seguir con el manual. Vimos la parte de grabación de llamadas. Vamos a ver dónde se habilita el usuario para que pueda almacenar llamadas grabadas y también el correo de voz. Sí, vamos a ir a esta extensión de acá, a este usuario. Cada usuario tiene su extensión. Vamos a clicar a la extensión. Y en la configuración de la extensión es donde vamos a setear este tipo de configuraciones. En la parte de correo de voz, vamos a elegir si lo queremos habilitar o deshabilitar. En el caso de este habilitado, cuándo se autoborran los mensajes y en qué momento comienza a funcionar el correo de voz. En este caso está a los 29 segundos, pero podríamos tranquilamente, si no atendimos a los 15, que ya reciba el correo de voz. Si tenemos asociado a nuestro usuario un correo electrónico válido, se puede seleccionar que se envíe un mensaje por correo electrónico y el mensaje va a viajar no solamente con la información desde qué número fue dejado el correo de voz, sino también con el audio para que lo podamos escuchar desde nuestro correo electrónico. También podemos setear esta contraseña, que por defecto es 1-2-3-4, para poder ingresar nuestro correo de voz mediante una llamada telefónica al asterisco 95, que es el código que tiene nuestro mailbox. Aunque si utilizamos nuestra aplicación móvil, ya hay un botón que directamente hace esa llamada al asterisco 95 sin necesidad de recordar este código, pero lo comento. Con la parte de grabación de llamadas también, nosotros podemos habilitar las llamadas. En el caso de habilitarlos, que se realice cuando presiona asterisco 1 al usuario, esto es una llamada grabada bajo demanda, en cualquier momento comienza la grabación, donde el usuario haya oprimido asterisco 1. O que todas las llamadas sean grabadas, esto es todo entrante o saliente, y también cuando autoeliminar las llamadas. Con respecto a los audios, el servicio se entrega con 500 megas repartidos para todos los usuarios, es decir que una cuenta en total tiene 500 megas y todos los usuarios pueden hacer uso de esos 500 megas, que son aproximadamente 20 horas de grabaciones. En el caso de que quieran o necesiten más espacio de almacenamiento, comercialmente eso puede ser contratado para aumentar justamente la cantidad de mensajes que se pueden guardar o grabaciones de audio. Estamos en la parte de la configuración de un interno. Si yo ingresé a un usuario en particular, si en esta cuenta que estoy mostrando también es un administrador donde ve todos los usuarios en la cuenta, ingreso a un usuario. Si soy el usuario en particular, directamente voy a ver esta pantalla. Si voy a mi extensión, si soy el usuario y si soy administrador, si voy a la extensión de su usuario, si vamos a la parte de reglas de llamadas entrantes, vamos a ver que vamos a poder configurar distintos tipos de reglas de llamadas entrantes que nos permiten, por ejemplo, transferir una llamada. Quiero transferir siempre las llamadas a un número móvil. Cuando la persona que me llame coincide con este número, cuando me llamen de este número quiero transferir la llamada. Voy a marcar a ese número por 30 segundos. La llamada se envía únicamente transferida en cualquier momento. Quiere decir que en cualquier momento que llegue una llamada de este número, la va a transferir a este número. Si este número no es un interno, supongamos que un interno de organización es el 2002, con aplicar OK ya estaría funcionando el desvío de llamadas. Se va a transferir automáticamente al 2002 cuando el número que me llame coincida con el número que coloco aquí. Y como es en cualquier momento, se va a transferir. Es decir, que en el momento de aplicar esto, siempre que ingrese una llamada desde este número, lo va a transferir a este número. Voy a eliminar esta selección. Cuando queremos realizar una transferencia a un número público, es decir, un número que esté por fuera de la cuenta, vamos a repetir la misma configuración. Tenemos que permitir que el destino de la llamada sea pública. Es decir, que este número, soy consciente que es un número externo. ¿Por qué? Porque es una llamada que va a tener costo para la cuenta, dependiendo el plan, el servicio contratado. Si el destino seguramente tenga algún costo, entonces tenemos que permitir que la llamada sea realizada. Si queremos, también podemos elegir que también llame al mismo interno en particular. Es decir, que no solamente transfiera llamadas, sino que por las dudas me suene mi exención, porque tal vez llego a atenderla sin necesidad de que sea transferida. Aquí yo puse que coincida con un número en particular, pero yo tranquilamente podría poner que sea cualquier número. Esto transfiere cualquier llamada desde cualquier número al número que yo coloque. Hay otros tipos de reglas de llamadas que se cuelgue directamente a la llamada. Quiero que cuando llegue a una llamada directamente cuelgue la comunicación, tal vez cuando coincida con un número en particular. También hay una función de cascada. La función de cascada sirve para que vaya sonando en distintos internos. Vamos a colocar. Voy a colocar primero que nada cuánto tiempo voy a mantener la llamada en línea. Si en total es por 60 segundos. Y quiero que la llamada ingrese a mi extensión. Después de 10 segundos que ingrese a una siguiente extensión. Pasado esos 10 segundos que suene también otra extensión. Entonces va haciendo una cascada de la llamada que en total tiene que durar 60 segundos. Si eso va a ser la comunicación desde que ingresa a mi extensión hasta que directamente se la toma si nadie atendió como que queda como abandonada, que no pudo ser atendida. Y en el medio nosotros podemos setear en qué momento empiezan a sonar las demás extensiones. Esto está explicado. Sí, en la parte de reglas de llamadas entrantes. Cada uno de estos elementos está explicado de qué manera configurarlo, de qué manera sirve. La idea es mostrarle las capacidades de la plataforma y darle algunos ejemplos básicos del uso. El siguiente punto es trabajar con intervalos de tiempo. Voy a volver al usuario. Y en la configuración de telefonía voy a ir a la parte de intervalos de tiempo. ¿Para qué me sirven los intervalos de tiempo? Básicamente es para poder utilizarlos justamente en las reglas de llamadas entrantes y también en la lógica de un pretendedor que vamos a configurar luego. Yo voy a seleccionar primero que nada el uso horario. En este caso para mí va a ser América, Argentina o Buenos Aires. Van a ser para días individuales. Y le voy a poner un nombre. Ejemplo almuerzo. Y vamos a poner que esta regla, perdón, la regla que utilice este intervalo de tiempo va a funcionar de 3 a 14 horas de lunes a viernes. Es decir, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes siempre va a cumplirse esta regla de que pase por este intervalo de tiempo si es que lo aplico. Yo acá configuro que va a ser siempre de 3 a 14, lunes a viernes. Es para cualquier día del mes y no selecciono ningún mes. Si nosotros quisiéramos aplicar esta regla para un día predeterminado, por ejemplo, para cualquier lunes a viernes que sea del 15 al 19 de marzo siempre se va a aplicar. Si yo selecciono ningún mes y pongo del 1 al 31, esto hace una coincidencia con cualquier lunes a viernes. Le doy OK y ya tengo seteado un intervalo de tiempo. Voy a volver a la extensión. Voy a ir a la regla de llamadas entrantes. Y ahora yo quiero hacer una transferencia a otro interno cuando me llame cualquier persona y solamente cuando coincida con este intervalo de tiempo que configure. Entonces, siempre que llamen dentro del horario que yo definí mi intervalo de tiempo, como yo lo utilicé ese intervalo para una configuración de transferencia, siempre se va a transferir a este interno cuando coincida con el intervalo de tiempo seteado. Entonces, ya trabajamos con los intervalos de tiempo. ¿Cómo los agregamos? Lo vimos recién. Para eliminarlo, yo también voy a eliminar primero que nada esta regla para que no quede con efecto. Si queremos, podemos eliminar también dentro del usuario, en la parte de intervalos de tiempo, podemos seleccionarlo y eliminarlo. Vimos la parte entonces de trabajar con intervalos de tiempo. Vamos a la parte de configuración de una cola o fila de llamadas y también a trabajar con un IBR básico. Yo tengo configurada ya en esta cuenta y es importante esto. Cuando el equipo de setup realiza la activación de una cuenta, realiza un relevo con ustedes sobre cuál va a ser la lógica aplicada para la regla de llamadas entrantes, cuando ingresa una llamada al número que le proporcionamos, qué debe ocurrir con la llamada. En el caso de que no nos pasen un detalle, siempre se envían las llamadas al interno principal que tiene la plataforma y no van a tener acceso a un pretendedor, una cola de atención, a menos que no lo soliciten. Una vez que lo solicitan, nosotros generalmente entregamos el servicio configurado con la lógica de atención que ustedes necesitan. Pero si ustedes todavía no quieren implementar el pretendedor o lo quieren configurar ustedes, tienen que sí igualmente solicitarnos. Entonces, lo que va a hacer el equipo de Netufon es generarle a un usuario que se va a llamar pretendedor y colas de atención o con algún nombre similar para identificar que dentro de su usuario van a estar las colas de atención y los pretendedores y ustedes ya van a poder tener acceso. Como administradores no van a poder agregar elementos. Si agregar elementos no van a poder generar extensiones nuevas o pretendedores o colas de atención. Eso nos lo van a tener que solicitar de acuerdo al plan contratado. Y nosotros lo que vamos a proporcionarles, una vez definido eso, es justamente este usuario donde acá, por ejemplo, vemos una extensión para el pretendedor o el IBR y una extensión para la cola de atención. Voy a ingresar a la cola de atención. Sí. Ustedes como administradores van a poder ingresar a este usuario y configurarlo. La parte de configuración, que es el primer ítem, lo que vamos a tener es el comportamiento que va a tener una cola de atención. ¿Qué es una cola de atención? Es un grupo de llamadas. Si nosotros, mediante alguna lógica, derivamos las llamadas a un grupo de llamadas o cola de atención, esta cola de atención permite capturar las llamadas, mantenerlas en espera, ir distribuyéndolas a todos los agentes que componen la cola de atención. La cola de atención va a tener distintos algoritmos de distribución. En este caso está un llamar a todos. Quiere decir que cuando ingresa una llamada, va a llamar a todos los agentes que estén disponibles, todos los internos. Agente, interno. ¿Cuál es la diferencia? La plataforma tiene usuarios. Dentro de sus usuarios están las extensiones. 2001, interno 2002. Sí, extensiones o internos. En el momento que yo agrego alguno de esos internos a una cola de atención, para la cola de atención pasa a ser un agente de la cola de atención. Entonces, en el algoritmo de distribución, lo que vamos a elegir es de qué manera queremos distribuir una llamada que ingrese. Puede ser llamar a todos, al que menor cantidad de llamadas atendió, al que menos llamados tuvo recientemente, que sea al azar, que lo haga con una memoria aleatoria, que se acuerde a la última persona que le pasó una llamada, si es que salió sorteado con el algoritmo ASA de aleatorio, y no le envíe de vuelta la llamada, por más que haya salido de vuelta sorteado. Después tenemos el comportamiento local de los agentes. Cuando llega la llamada, si en el caso de que no sea sonar a todos, que sea el que menor número de llamadas tuvo, por ejemplo, ¿cuánto quiero que llame a un agente por máximo tiempo, antes de saltar al otro agente e intentar si no nos atendió el primero? Mantener un mínimo de segundos entre llamadas. Esto es para darle tiempo a los agentes, un tiempo de espera o wrap up, como de preparación para que no le ingrese una llamada tras la otra. También se puede definir un tiempo de espera para cuando el agente toma la llamada, ya sea que levanta el tubo telefónico, o atiende las llamadas desde el celular, ¿cuánto tiempo pasa para conectar la llamada? Tal vez necesita tomar un respiro el agente y quiere levantar la llamada, pero que todavía no se la comunique. En este caso está en cero. Se le puede agregar un anuncio al agente, como para decirle que usted está recibiendo una llamada de esta cola de atención, presta atención, o directamente, como está configurado en este caso, le ponemos un silencio de un pequeño segundo, que es la espera. Pero ustedes si quieren que al momento de atender cada una de las llamadas, le llegue un sonido al agente, diciéndole que está por atender una llamada, se puede configurar eso. Eso va a ocurrir con todas las llamadas que ingresan a la cola de atención y cada una de las que atiende un agente. Se puede reportar cuánto tiempo estuvo el usuario en la cola de atención. Esto es porque tal vez queremos advertir a la gente que estuvo esperando mucho tiempo la persona. Y también reiniciar el tiempo si la gente no contesta. Por ejemplo, antes de saltar al otro agente, que le reinicie el tiempo. Esto no es tan utilizado, pero se puede hacer. Después tenemos comportamientos de la cola de atención en particular. Se puede informar periódicamente cuál es la posición en la cual se encuentra en la fila la persona que llama, cuánto es el tiempo promedio de espera que tiene. También se puede realizar anuncios. Dentro de lo que es la cola de atención tenemos una música de espera funcional que se va a repetir cíclicamente. Y en el caso de que sea necesario poner algún tipo de speech, algún tipo de diálogo que diga, bueno, en este momento nuestros representantes se encuentran ocupados, por favor, mantenete en espera, o algún tipo de anuncio por el estilo, se puede configurar también desde aquí, en la parte de comportamiento de la cola de atención, los anuncios periódicos. Y vemos que a medida que vamos habilitando algunos de estos anuncios, se van habilitando algunas de estas casillas. Esto es porque si nosotros queremos cambiar el audio por defecto que tiene el sistema, no podemos cargar nosotros los audios. Si el único que es recomendado es cambiar, es el periódico, donde les dice cuál es el, por ejemplo, este de acá, si todos los representantes se encuentran ocupados, es el recomendado para cambiar. Si el sistema ya tiene uno, pero si ustedes lo quieren cambiar de manera personalizada, es este el que deben cambiar. Ahora vamos a ver dónde se cargan los mensajes, como para que lo tengan en cuenta. La música de espera está en la música de espera por defecto, pero también puede ser cambiada. Vamos a ir a la parte de agentes de la cola de atención, y acá, obviamente, lo que vamos a hacer es poder agregar los agentes que pertenecen a la cola de atención. El requiere de autorización es si nosotros queremos que cuando se logueen mediante teclado telefónico, tengan algún pin para loguearse. Si en este caso no lo voy a seleccionar, pero en el caso de que querramos, lo vamos a habilitar. En el caso de que querramos hacer que algún agente sea supervisor, que pueda monitorear, acceder a la función de escucha, susurro, vamos a nombrarlo a alguno de estos agentes como supervisor. Esto está explicado en la parte de soporte, luego lo vamos a ver, está en un manual, dónde van a poder seguir paso a paso, cómo habilitar a algún agente como supervisor, y a qué funciones acceder. En este caso le voy a agregar. Un interno tiene tres estados entre una cola de atención, o tiene la sesión cerrada, o está en pausa, o está logueado. En el único que va a recibir llamadas, si pertenece a una cola de atención, es en el que está logueado. Un interno tiene dos tipos de estados para la plataforma, o está registrado o no está registrado. ¿Qué significa esto? Si su exención la tiene configurada en un teléfono de escritorio, y lo tiene conectado a internet, para el sistema va a estar registrado. Si no lo está, pero tiene su aplicación móvil, y tiene configurado su usuario, para el sistema va a estar registrado. Ahora bien, que un usuario esté registrado, no significa que va a recibir llamadas de una cola de atención. Primero debe pertenecer a la cola de atención, y aparte, tiene que estar logueado en la misma. Si no está logueado, pero está registrado, es decir, tiene su teléfono de escritorio conectado a internet, va a poder realizar llamadas, o recibir llamadas de otros internos. Ahora, de la cola de atención en la cual participa, no lo va a poder realizar, porque no está logueado. Esto es algo que lo va a manejar el agente, se va a poder loguear, desloguear de la cola de atención, poner en pausa, o un supervisor. Yo, por ejemplo, lo voy a loguear, quiero registrarlo, y ya inicié sesión. Esto me va a permitir, entonces, que al momento de ingresar una llamada de la cola de atención, si este usuario, aparte de estar registrado, es decir, tiene su teléfono conectado a internet, o tiene su aplicación móvil, pueda recibir llamadas de la cola de atención. Ahora vamos a ir a la parte de configuración de sonidos. Nosotros, en la parte de sonidos, esto se carga en el usuario que me interese. Por ejemplo, yo quiero cargar un audio que lo va a utilizar este pretendedor, entonces lo cargo en el usuario. Voy a añadir un sonido, en este caso va a ser una bienvenida, porque vamos a crear, por defecto, un IBR básico. Esto no es música de espera. En el caso de que estemos subiendo una música que va a servir para la cola de atención, para, si es donde vimos, donde se modifica la música en espera, lo vamos a seleccionar. En este caso no lo es. Ahora vamos a poner que es el archivo por defecto, el idioma no importa. Voy a hacer un browse del archivo que voy a visualizar. Esta pantalla no la van a ver, pero me abrió la pantalla del explorador para buscar ese sonido. Entonces voy a subir un sonido básico. Ahí la seleccioné. Le doy OK. Tiene que ser un archivo mp3 o wav. Ahí se acabó de subir. Y lo que tiene es una bienvenida rápida. Bienvenido. Que le da la bienvenida y si conoce el número interno lo marque. Ya cargué mi audio. De esa manera se cargan. Esto también está explicado. Cómo trabajar con archivos de audio. Que está en esta parte de acá. Cómo cargarlo y crear un audio. Que es lo que vimos recién. Ya tengo configurado un pretendedor. Como les dije, esto lo van a ver únicamente cuando NetoFone no cree. Voy a dar de alta este pretendedor. Ahora está vacío. ¿Cómo funciona el pretendedor? Primero que nada, NetoFone nos va a mandar todas las llamadas a esta extensión. Lo que tenemos que definir primero que nada es un contexto. Que va a ser el de inicio. Puede ser cualquier nombre. Estos nombres son completamente fantasías. Para entender que este es el contexto de entrada. Quiere decir que la llamada va a ingresar a este contexto de acá. Y nosotros vamos a empezar a definir entonces todas las funcionalidades. Voy a crear otro contexto como para darle una idea. Voy a crear tres contextos en total. El típico laboral y no laboral. Voy a definir, antes de seguir configurando, voy a volver al usuario en particular. Y voy a definir un intervalo de tiempo. Nuevamente voy a elegir. Este intervalo de tiempo es únicamente visible para este usuario en particular. Y vamos a definir cuándo es horario laboral. Yo le voy a colocar que es de 9 de la mañana a 21 horas. De lunes a domingos. O puede ser de lunes a viernes. Ya generé el intervalo de tiempo. Subí mi sonido. Voy a volver al IBER. Lo que quiero que ocurra es, este es mi contexto de inicio. Cada contexto va a tener una serie de opciones. Y en cada una de estas opciones voy a tener acciones a realizar. El empezar es, ok, ingresó la llamada a este contexto. Siempre va a ir por esta opción de acá. El empezar. Tiempo de agotado es cuando generalmente damos una cantidad de opciones y le damos un tiempo a esa persona para que marque alguna de las opciones. Marque uno para hablar con finanzas. En el caso de que no haya oprimido o nada, sí se agota el tiempo y va a ir a esta opción de acá. Podemos elegir, por ejemplo, que vuelva a repetir el mensaje anterior o que directamente le corte la llamada. Invalido es que, por ejemplo, nosotros definimos que solamente hay opciones válidas como 0, 1, 2 y 3. Y si marca alguna que no tenga ninguna acción, entonces va a ser inválido. Y nosotros podemos definir de vuelta alguna acción. Por ejemplo, que le repita el mensaje o que le diga la opción fue inválida y lo vuelva a repetir el menú. Voy a ir a empezar y lo que voy a hacer en este contexto es hacer un salto de contexto. Sí, voy a transferir esto. Vamos a hacer un salto de contexto. Perfecto. Voy a hacer un salto de contexto basado en el intervalo de tiempo. Le voy a decir que si el contexto es laboral, si el intervalo de tiempo, o sea, el momento en el que llega la llamada, coincide con lo que yo definí como horario laboral, quiero que lo mande al contexto laboral. Caso contrario a no laboral. Yo puedo elegir, como ven, a qué opción en particular. Pero por defecto siempre me va a mostrar la opción empezar. Voy a ir al esquema del IBR. El esquema del IBR lo que me va a plantear es de qué manera voy a ir viendo cómo se va armando el camino. Yo tengo un contexto que es el inicial y en el empezar tengo alguna acción que hace que se difurque la lógica en dos caminos, horario laboral y no laboral. Voy a ir al horario laboral. Este no es el contexto de entrada, así que no lo voy a marcar. El contexto de entrada es el que evalúa en qué horario llegó la llamada. Desde acá sí puedo permitir que marquen a un número interno si es que lo conocen. Voy a ir a la opción empezar y lo primero que voy a hacer es reproducir un sonido. Yo quiero reproducir la bienvenida. Acá está el audio que yo cargué previamente. Quiero que cuando marquen uno, hacer una transferencia. Transferirla a un número de extensión. Si yo voy al botón del teléfono me va a traer todos los usuarios. Entonces yo quiero que cuando opriman uno, esto vaya a la cola de atención. Cuando se haya cumplido el tiempo, yo voy a repetir esto. ¿Cómo hago esto? Hago un salto de contexto. Si se cumplió el tiempo, lo voy a mandar de vuelta al contexto laboral. Si es que así lo deseo. En este caso voy a utilizar por intervalo de tiempo. Quiero que en cualquier momento que la llamada sea agotada, lo voy a transferir al inicio laboral. Si esto lo que va a hacer es que cuando se haya cumplido el tiempo, que no primió nada, lo vuelvo a mandar a este mismo contexto en esta misma opción. Por lo tanto, le va a volver a reproducir el mensaje. Lo mismo voy a hacer en el inválido. Voy a decir que cuando pase por el inválido, en cualquier momento, lo mande de vuelta al contexto laboral. Cuando marque cero, lo voy a mandar directamente a un interno en particular, así que lo voy a transferir. Una vez que finalizamos nuestras configuraciones, le damos arriba a esta advertencia. Clic para implementar los cambios que estuvimos realizando. Lo vamos a encontrar entonces, dentro del esquema del IBR, con un IBR que tiene un contexto de inicio donde evalúa si el horario es correcto. En el caso de que sea no laboral, pasa a un contexto no laboral. Aquí yo podría ponerle un audio que diga que nuestro horario de atención es otro y cortarle la llamada, por ejemplo. Y si no, vamos al horario laboral donde están todas las opciones. Nosotros, por ejemplo, configuramos en la opción 1, si ahí yo cliqueo, me lleva a la opción 1 que vaya a una cola de atención. Entonces, cuando llegue una llamada a este pretendedor, la lógica de la llamada va a estar definida por los contextos que yo creé. Este es un solo pretendedor que tiene distintos contextos, distintos niveles. Acá hay un ejemplo de cómo implementar un IBR básico, agregar el contexto, definir las opciones, testear y generar el IBR. Así que esto que vimos recién, de cómo crearlo, está explicado. Ahora vamos a la parte de informes. Como soy administrador, puedo visualizar esto. Como administrador puedo acceder a los informes totales de la cuenta. En la parte de estadística de llamada vamos a tener un acceso a métricas. Todo va a estar, tenemos que tener cuidado, qué horario y de qué día. Por defecto, las estadísticas me traen un mes calendario. Así que me trae desde el mes siguiente, anterior, perdón, del mismo día, el mes anterior. Vamos a tener métricas de las llamadas atendidas, las llamadas no atendidas, las llamadas que dieron ocupado. De cada uno de estos días que comprendieron al mes, la duración media de la llamada, como para saber cuántos segundos dura una llamada en promedio. Errores de las llamadas, esto es porque hubo llamadas no atendidas, dieron ocupado, provinieron de un número desconocido. Fueron llamadas no permitidas, quiere decir, en las que el usuario marcó un número al cual no podía llamar porque tenía un bloqueo de llamadas. Por ejemplo, si tiene un bloqueo celular o si marcó mal un número que no correspondía con el plan de discada. La duración, la distribución de las llamadas, sí, hay llamadas que son locales, que son de interno a interno. Tenemos llamadas salientes, llamadas entrantes, entonces podemos ver cuál es el uso medio de nuestra telefonía. Si tenemos más llamadas entre internos, más llamadas hacia la parte externa, si tenemos muchas llamadas entrantes. Entonces, en la parte de estadística vamos a tener acceso a métricas que componen las llamadas que ingresan a nuestra parte, a nuestra plataforma. En llamadas activas, en el caso de que hubiesen llamadas conectadas, vamos a estar viendo justamente las llamadas que están en vivo, en tiempo real conectadas, sean entre internos, sean desde una, desde una llamada de la telefonía pública hacia un interno o viceversa. En la parte de reporte de llamadas vamos a acceder justamente a un reporte de CDR, de registro de llamadas, donde vamos a encontrarnos con dos, tres cuadros, tres partes. Sí, las voy a minimizar como para mostrarlas por parte. La primera parte es el filtro. Acá vamos a elegir cuáles son los parámetros de búsqueda para nuestras llamadas. Desde qué número inició la llamada, hacia qué número, a qué número llamaron, porque tal vez es una llamada entrante, entonces tenemos tal vez más de un número de cabecera y queremos saber a qué número llamaron en particular. Desde una duración en particular, mayor a una cantidad de segundos, menor a una cantidad de segundos. Quiero filtrar solamente las llamadas locales, quiero filtrar las llamadas entrantes, nada más. Entonces, filtrar las llamadas externas que provienen de la telefonía pública y que ingresaron. O quiero todo, entonces me va a traer todo lo que fue hacia afuera o vino desde afuera. El primer cuadro entonces es un filtro de búsqueda. Abajo de todo vamos a tener el resultado de la búsqueda aplicada. Esto se puede descargar a un Excel o exportar a un CCB. Ahora bien, la plataforma nos muestra cierta cantidad de información, desde qué número, hacia qué número, en qué horario inició, cuándo fue contestada, la duración de la llamada. Tal vez nosotros necesitamos acceder a menos información o a más información. En la parte de exportar columnas vamos a seleccionar exactamente qué información queremos exportar. Apretamos el botón de exportar. Una vez que le dimos OK al filtro de búsqueda, a qué columnas queremos exportar, ahí recién exportamos esto a Excel. Y nos va a traer las llamadas que cumplan con este filtro de búsqueda. Y nos va a mostrar de esas llamadas los campos que nosotros hayamos seleccionado. Yo voy a ir a esta cuenta también de pruebas como para mostrarle de las colas de atención. Una cola de atención con métricas como para mostrarle que también una cola de atención. Si yo voy a las exenciones, si esto es usuario y administrador, menú de la izquierda, si voy a exenciones y filtros por colas de atención, me va a traer las colas de atención. Si ingreso a la misma, voy a acceder a métricas. Si yo voy a ingresar a la cola de atención y voy a la parte de reportes de cola y vamos a llegar a una pantalla como la siguiente, donde me va a visualizar desde el rango que está por defecto del principio de mes. Entonces, me va a traer las llamadas atendidas versus las no atendidas, la cantidad que hubo de cada una, de las atendidas, cuántas fueron terminadas por la gente y cuántas por la persona que llamó, de las no atendidas, cuáles fueron las principales causas de terminación. Si la persona se cansó de esperar, o por ejemplo, tenía un time out la cola de atención, es decir, un tiempo máximo de espera y después corta la llamada. Tal vez salió por ahí y nos da una idea de en qué momento se cortaba esa cantidad de llamadas. Se voy a la parte de llamadas atendidas. Vamos a ver de qué manera se distribuyeron entre todos los internos que pertenecen a la cola de atención para saber cuántas ha atendido cada uno. Y el nivel de servicio, en qué momento se atiende la mayor cantidad de llamadas. Tal vez mi nivel de servicio es de 15 segundos. Entonces, todo lo que esté por debajo de eso me sirve para tener una métrica y saber que se están cumpliendo los estándares de nivel de servicio que quiero manejar. En llamadas no atendidas, lo que vamos a atender es en qué momento se cansa generalmente la persona de esperar. Vamos a tener el nivel de abandono, el tiempo de abandono promedio, con un histograma donde vamos a estar visualizando en cada uno de los días cómo fue evolucionando esto, porque tal vez tengo días donde la gente se cansa más de esperar. Distribución de llamadas. Dijimos que esto filtra por un mes. Entonces, en la parte de distribución de llamadas no va a traer de qué manera se distribuyeron todos los días. Acá dijo, filtra un mes, pero tranquilamente podría filtrar una menor cantidad de datos. Y me va a traer información de esos días en particular. Y mientras que en el overview, en el menú, en la vista general voy a tener el total de llamadas, acá me las va a distribuir por día. También me va a traer información por día, el tiempo promedio de espera, la cantidad de no atendidas por día, la cantidad atendidas por semana. Si esto es porque tal vez mi filtro es muy grande y tiene más de un domingo, más de un lunes, entonces me va a traer de esos domingos para poder analizar algún tipo de patrón. Tal vez mis domingos atiendo mucha gente. Y vamos a tener otros reportes que nos va a decir también en qué horario se distribuyen las llamadas. Y los tiempos de espera promedio por cada uno de los días, perdón, por cada una de las horas. En la parte de agentes, lo que vamos a tener es acceso a los logins y logout, es decir, los cierres e inicio de sesión en las colas de atención para saber cuánto tiempo estuvo activo y disponible. Y la cantidad de llamadas atendidas, el tiempo promedio de habla. Con esto estamos finalizando lo que es el manual de administración, donde vimos el acceso al portal, vimos cómo trabajar con el correo de voz, la grabación de llamadas, las reglas de llamadas entrantes, trabajar con los intervalos de tiempo, administrar una cola de atención, implementar un IBR básico y vimos los informes. Voy a volver a esta parte de acá porque quiero que también tengan acceso a la parte de instructivos, donde vamos a ver, como les comentaba, un PDF con las funcionalidades del modo supervisor, cómo implementarlo. También el manejo de grabaciones, hay un post dedicado para que sepan cómo hacer uso de las grabaciones, descargarlas. Y también manejos de llamadas estacionadas o el parking. Esto es una funcionalidad que permite estacionar una llamada y que otro usuario la atienda, es decir, estoy en una llamada, la dejo en la plataforma estacionada y le digo a un interno, mirá, dejé esta llamada, por favor levantala y toma esa llamada que está en una espera, ¿sí? Luego vamos a ir a la parte de aplicaciones, ¿sí? Hay dos instructivos, está el instructivo de acceso al web phone, que es para poder hacer uso justamente del interno. Vamos a ver entonces nuestro, en nuestro explorador, nuestro interno, vamos a poder realizar y recibir llamadas, ¿con qué credenciales van a poder acceder? Con las mismas que ingresan al portal, como les mencioné, estas credenciales son compartidas por el equipo de NetoFone con el representante de la cuenta para que distribuya los passwords. También está el de la aplicación móvil, como para que puedan llevarse el interno en el celular, ¿sí? También con las mismas credenciales, un único password, pueden ingresar a todas esas funcionalidades. Vimos cómo configurar y administrar la central virtual para que puedan tener autonomía. Más allá de eso, recuerden, nuestro servicio se entrega con un servicio 7x24 para poder atender justamente estas consultas y necesidades. Necesito una cola de atención, necesito cambiar el audio de un preatendedor. Sí, van a poder ingresar, como siempre, a través de la plataforma, están nuestros números de contacto. También hay un chat en línea para poder realizar algún tipo de consulta, reclamo. Si en este caso hay agentes en línea, yo lo voy a poder realizar. Y si no, puedo contactar a soportes desde aquí y se arma también un ticket. Se le va a pedir cierta cantidad de información como para poder identificarlos y darle una rápida respuesta. Por último, lo que les quiero mostrar es el panel de presencia. Este panel van a poder también ingresar. Esto solo hiciste al sector de soporte. Van a poder ingresar con un usuario de administrador o cualquiera de los usuarios para poder visualizar en qué estado se encuentra cada uno de los internos. Es un directorio donde me va a mostrar si se encuentra disponible alguna llamada. En la parte de call center vamos a poder visualizar las colas de atención que estén creadas. Y también ver si hay llamadas en espera. Sí, y ver con quién están conectadas las llamadas. En el caso de ser un administrador y poseer una exención, vamos a poder hacer uso de lo que es el monitoreo, si la escucha, o coaching de una llamada. El monitoreo es escuchar la conversación que está ingresando una cola de atención, que está conectada con la gente. El coaching es hablarle a la gente sin que la otra persona escuche esa conversación y justamente darle un entrenamiento a la gente. Si esas funcionalidades únicamente las va a tener el administrador que tenga acceso a la plataforma y que tenga una extensión. Porque al momento de hacer clic sobre esas funcionalidades, por ejemplo, el monitoreo, no va a llegar la llamada para atenderla desde nuestro teléfono de escritorio o la aplicación de celular. Present panel y call center lo va a ver cualquier usuario. El call center, la diferencia con el administrador y el usuario común, es que va a poder visualizar las funcionalidades de monitoreo y de escucha. Y la parte de recordings o grabaciones, únicamente la va a ver el supervisor. Esto sirve para poder descargarse masivamente las grabaciones, eligiendo de qué fecha a qué fecha y las extensiones que me interesa descargar. Mi usuario tiene que tener un correo válido. En el caso de que tenga un correo válido, va a poder, una vez que filtre de una fecha a una fecha, y seleccione los internos que me interesa descargar, voy a apretar el send y ahí me va a enviar un correo electrónico cuando se procese la solicitud con un link de descarga de todas las grabaciones. Bueno, estimados, espero que les haya servido esta capacitación, esta inducción, para hacer uso de la plataforma, conocer las funcionalidades, los reportes a los cuales voy a tener acceso. Sí, y también para recordarles de nuestra página de soporte, donde van a encontrar información de lo que estuvimos viendo en el día de hoy para su descarga. Sí, videos, tutoriales también para el uso de los teléfonos. Desde ya, muchísimas gracias.